¡Wow! ¡Qué emoción! Ya se acerca el Halloween y es por eso que el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unas hermosas calabazas en foamy, en goma eva, en microporoso o como tú lo conozcas en tu país. Es un material muy fácil de trabajar y lo primero que necesitamos es hacer un molde. Este yo misma lo hice y después lo separé por partes. Saqué la calabaza y tres fantasmitas que en este momento ustedes los están viendo separados. Aquí está la calabaza entera, son tres calabazas en una. Y luego lo pasé al foamy, aquí están los tres fantasmitas y también está la figura de la calabaza. Y pues una vez que ya lo tenemos dibujado en el foamy, lo que vamos a hacer es a recortarlo uno por uno. Aquí ya recorté todos y les estoy mostrando cómo es que va a quedar la imagen. Por supuesto que todavía nos falta difuminar, pintar caritas y eso es lo que vamos a hacer a continuación. También he cortado unas hojitas y un tallo. Bueno, y es con estas hojitas y este tallo con lo que voy a empezar a difuminar. Agarro un pincel cualquiera, en este caso estoy utilizando uno de maquillaje. Le echo un poquito de agua y quito el exceso y también agarro un poquito de pintura. Y lo voy pasando todo alrededor de la hojita, tratando de ir desvaneciendo muy bien la pintura. Y esto es para que me quede perfectamente difuminado. Si veo que tiene algún exceso, pues lo paso en otra parte para que se vaya difuminando poco a poco. Ahora estoy trabajando con el tallito, pero como son piezas muy pequeñas, pues es muy rápido y muy fácil de hacer. Muy bien, ahora vamos con la calabaza. Estoy usando un tono de naranja y esto se lo voy pasando. Pero ustedes van a ir viendo qué colores son los que más les conviene utilizar. Yo en este caso utilicé este naranja, pero vi que estaba muy pálido. Así que agarré un poco de rojo vino y también se lo fui difuminando. Agarré una parte de naranja y un poco de rojo vino y fui untándoselo y embarrándoselo por todos lados para formar esas vetas, esas rayas, esas formas que tiene la calabaza. En la parte de arriba le hago esas como onditas para darle un mejor acabado. Una vez que ya tengo la calabaza bien difuminada, continúo con los fantasmas y de esta manera me ha quedado. Decidí usar un tono azul para difuminar los fantasmas, pero si ustedes gustan pueden usar negro o cualquier otro color. Ahora voy a pintar la carita de las calabazas. Como ven, aquí en este papel tengo la forma y directamente en el foamy con un poco de pintura acrílica negra y el mismo pincel voy a pintar la boca. En realidad las facciones de la cara ustedes se la pueden cambiar a su gusto. Pueden ser los ojos, la boca, pueden hacérselo de diferentes maneras. Yo en esta imagen me basé y como pueden darse cuenta no he respetado la imagen tal cual. Pero también hace algunos años y cuando aún no tenía el canal hice esta figura que también me pareció muy bonita. Pero ahora la quise hacer con carita, con ojitos. Y aunque mi carita es un poco diferente a la imagen original, pues yo solo les quiero compartir que eso es a elección y decisión de cada uno. Quizás a algunos no les guste tan macabros como a mí, pero si a ti te gusta, pues igual y puedes recrearla a tu manera, a tu gusto, agregarle, ponerle, quitarle, según sea tu gusto y tu decisión. Aquí pintar los ojos es hacer como una S en cada uno de ellos y luego en la parte de abajo de una de las ondas de la S le vamos a hacer un pequeño circulito. Luego lo vamos a rellenar. Para esta otra calabaza estoy pintando su boca y la estoy haciendo de la manera que tradicionalmente son las calabazas. O sea, como si le hubiéramos recortado esa forma entre dientes caídos para que tenga una sonrisa un poco más amable. Y bueno, es lo mismo, primero delineo con un pincel un poco más delgado y después relleno. Lo mismo que con los ojos y la nariz. Yo prefiero primero delinear y luego rellenar. Para el relleno, si se utiliza un pincel un poco más grueso, pues porque imagínense rellenar, nos vamos a tardar una eternidad con un pincel liner. Ahora vamos a hacer la última calabacita. Yo he querido hacer un poco diferentes mis tres ojitos y pues aquí ya los tengo terminados. Y como pueden ver, a la última calabaza le puse cejas y ahora vamos a seguir con los fantasmitas. Y en lo que voy pintando su carita de los fantasmitas, cuéntame en los comentarios si tú disfrutas el Halloween tanto como yo. Yo sé que hay muchas personas que pues tienen creencias diferentes y pues no les parece muy bien. Y por eso les ofrezco una disculpa. Si tú eres nuevo por acá, te doy una cordial bienvenida. Y si ya formas parte de la comunidad, te agradezco por tu apoyo. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo en este momento, ya que es totalmente gratis. Y como ven, para los fantasmitas he hecho una sonrisa media retorcida y he tratado de darle diferentes formas a las caritas, pues para que ustedes no se queden con una sola idea y que se atrevan a explorar, a experimentar, a expresar sus propias ideas y sus propios deseos. Para que sus trabajos queden totalmente personalizados a su gusto, porque finalmente son ustedes los que van a disfrutar de sus cosas. Como ven, acá estoy haciendo la misma boquita que le hice a la primera calabaza y estoy terminando ya de pintar el último fantasmita. Una vez que hemos terminado de hacer todas las expresiones de la cara y todo lo que lleva, entonces vamos a proceder a armarlo. Y para esto, lo primero que vamos a hacer es acomodar los accesorios, o en este caso, los fantasmitas que están abrazando a la calabaza. Los vamos a acomodar de manera que queden en su lugar. Como ven, le he dejado el pedazo de foamy y le he cortado los bracitos para que ellos puedan abrazar a las calabazas. Y aquí nada más las voy subiendo o bajando hasta ver de qué manera me quedan bien acomodadas. De manera que no tapen su carita y pues ya que lo tengo bien marcado, aplico el silicón. Y como ven, estoy estrenando mi nueva pistolita. Aunque les cuento que esta pistolita no es de mis favoritas, ya que tira mucho silicón. Normalmente las que he utilizado son de la marca de Parisina y esas me han salido muy buenas. Esta la compré en Modatelas y me encantó por su color verde, pero pues tira mucho, mucho silicón. Y yo, no es que le esté echando tierra a nadie, no es que esté diciendo que es una cosa que no sirve. No, sirve muy bien, calienta muy bien, tiene el silicón muy bien. Pero pues ese detalle a mí no me gusta porque sí se desperdicia este silicón. Y yo se los tengo que compartir porque pues yo para eso estoy, para compartirles tanto lo bueno como lo malo. Y pues lo bueno es que calienta muy bien y lo malo es que tira mucho silicón. En cuanto yo tenga oportunidad, pues me voy a la Parisina y me compro una nueva. Y claro que también se los presumiré. Como ven, hemos llegado a la parte final del video. Es así como me quedó mi calabacita. Espero que les haya gustado y que si alguien quiere hacerlo, pues que lo haga. Y si quiere compartirme fotitos de su trabajo, que lo haga a través de mi Facebook, de mi Instagram. Y ahora también ya tengo TikTok. Síganme por allá. Me encantaría saber de ustedes. Y pues sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en el próximo video y que Dios me los bendiga.